¡Ey! ¿Cómo están gente? Espero que la estén pasando de lo mejor y amigos, bienvenidos a otro nuevo video para el canal Y esta vez compañeros, estamos jugando, ok, es un X-Boy, estamos jugando con la cieguita, vamos a ver que tal nos va Chat Creo que es la primera vez que traigo a esta superviviente al canal, creo eh, si no estoy muy seguro, creo que así estoy, no correcto, no lo sé Pero bueno, vamos a intentar ganar, ok, aquí está el X-Boy, cuidado, 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 cuidado Nosotros hay que ser como un ninja, hay que pasar del cazador y nos vamos a dedicar a hacer máquinas Esperemos de que los supervivientes se la puedan rifar bastante, pero bastante bien Hay que tener bastante cuidado Chat, bastante, pero bastante cuidado Estamos con una perfumista, una priestess y un cowboy, así que va a estar cabrón, va a estar cabrón Vamos a ver, vamos a ver si podemos ganar, esperemos que mis compañeros esta vez puedan hacer máquinas fácilmente Eso es lo que quiero y deseo Chat, por lo menos, hay que tener cuidado eh, porque sinceramente Este superviviente no se me da tan bien, porque está todo oscuro y a veces como que no me entero a que horas Me está llegando el cazador, así que está cabrón, está cabrón, pero lo que sí está bien chingón es que hace máquinas Super rápido Chat, como pueden ver, hace maquinongas muy, muy pero muy rápido, ok, en que parte está, ok, está hasta allá Está bien, con que no lo traigas para acá, con eso estoy bastante, pero bastante feliz, créeme, ok, acaba de caer el cowboy Qué triste Chat, qué triste, qué triste, qué triste Hay que tener cuidado entonces, la priestess parece que nadie le va a aceptar el portal Pues vamos a aceptárselo, no, 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 está bien ya, ya lo aceptaron Chat, ya lo aceptaron, está bien Vamos a sacar otra vez esto, y vamos a hacer otra maquinonga, a ver, ¿dónde hay otra máquina? Ok, están hasta allá, pero ahí está el ex-boy, güey Hay que tener cuidado entonces Chat, hay que tener bastante, pero bastante cuidado A la hora de combatirlo, güey, porque aunque no crean, es un pinche cazador fuerte, es un cazador bastante fuerte Vamos a tirarle esos árboles Chat, para que no esté chingando tanto esto Vamos a tirárselos, vamos a tirárselos, porque recuerden que cuando estás en esta zona está cabrón, eh Hay que tener cuidado Chat, hay que tener bastante, pero bastante cuidado, ok Ya le tiramos esto bastante bien Ah, mierda, aquí viene Viene por mí Viene por mí Mierda, sí me dio, fuck Fuck the police, vámonos de acá Vámonos de acá echándole el chat, no nos vamos a quedar acá con él Vámonos Ok Parece que nomás me dio uno y se fue, güey Está bien, está bien, está bien Está bien, chat, está bien, güey Ok, vamos a ver si podemos ganar, aunque no creo, solamente han hecho una máquina mis compañeros Es neta, what the fuck ¿Por qué rayos han hecho solamente una máquina? ¿Qué rayos andan haciendo, güey? Nada más una máquina, es neta Está bien, güey, está bien, güey Yo ya las paso, güey, porque son partidas normales, no son ranked Así que, pues, no me afecta, no me afecta, chat, no me afecta Ok, lo acabo otra vez de agarrar al pobre cowboy Tiene que ir la perfumista esta vez Esperemos de que pueda hacer algo la perfumista Se los pido de corazón, por favor, por favor, por favor Nosotros vamos a hacer máquinas, entonces Full máquinas Ok, lo acabo de sentar otra vez ahí Y se va a ir por donde estaba mi portal de la priestess, creo Creo que sí, o no lo sé, chat No lo sé, no lo sé Yo no puedo ir, yo no puedo ir Sinceramente, yo no puedo ir Perdóname, ok, ya acaba de caer la priestess Ya acaba... What the fuck? ¿Cómo rayos los tiró, güey? ¿Eso es neta? Es fucking neta, chat ¿Qué cagado, güey? What the fuck con eso? ¿Cómo rayos cayeron los dos, güey? No lo entiendo, güey No lo entiendo, chat, no lo entiendo Ok, hay que tener cuidado, chat Hay que tener bastante, pero bastante cuidado, güey Bastante, pero bastante cuidado Como no tienen idea, ¿ok? Y la va a sentar ahí Oh no, si se pudo zafar bastante bien, güey Bastante, pero bastante bien Ok, te volviste a parar Cabrona, yo te iba a levantar, güey Ok, entonces quedan dos máquinas Está bien Está bien, vamos bien, entre comillas Vamos a terminar esta máquina Que creo que es la que ya estaban haciendo Sí, vamos a terminar esta Me pasó esa pinche llamita, creo que por ahí Hay que tener bastante, pero bastante cuidado, chat What the fuck? ¿Qué está haciendo la priestess? Estamos aquí todos, mi amor A ver, cuérense, 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 cuérense Cuérense, cuérense Ah, mierda, ahí viene Bate a la verga Ay, yo me voy a la verga ¿Qué pasa? ¡Cállate, no voy a morir! ¡Ay, no, güey! Pinche perfumista No, güey No, hermano No, güey Ya chupamos faros todos, chat Ya me va a agarrar a mí, güey Ya me va a agarrar a mí Esa era obvio Ya me va a agarrar a mí Ya voy a chupar faros Güey, qué triste, güey Y con esto no puedo ver nada, güey Y me tocó un maldito Axe Boy Que está más cabrón, sinceramente, güey Está más cabrón verlo Ok, parece que ya va a chupar faros También ella Ya va a chupar faros Y ya chupó faros Surrender, güey ¿Qué más se puede hacer, güey? Surrender Ya, surrender Dale, surrender, güey Ya estamos perdidos en esta partida Qué triste, sinceramente Qué fucking triste, chat Qué fucking triste Ya dale, surrender Maldita sea ¿Por qué no le dan surrender? Ok, ya morimos todos Vamos a otra partida A ver qué tal nos va, chat Vamos a ver si esta vez Mi equipo puede hacer algo Bastante genial Y no caiga con un maldito terror What the fuck Es lo que no me entiendo ¿Cómo reyes quedaron esas dos? Pero bueno, vamos allá Bueno, amigos Segunda partida Vamos a ver qué tal nos va Estamos en T-Rexchur Pero la diferencia de esta partida Es que esta vez Estamos jugando con suscriptores Es una geisha Ok, es una geisha, bebé Está bien, está bien Estamos jugando con suscriptores Vamos a ver si esta vez Podemos ganar Vamos a ver Y quiero que podamos ganar, chat Esperemos y quiero que sí se pueda ganar Pero bueno Vamos a tratar nosotros De hacer máquinas Porque como saben Nosotros somos un rusheo De máquinas extremo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver, chat Vamos a ver si se puede ganar Esta partida Parece que ya le dieron A la coordinadora Está bien Mientras los demás Hagan malditas máquinas Con eso me conformo Me conformo bastante Pero bastante bien Sinceramente Pero bueno Vamos a intentar, chat Vamos a intentar ganar Vamos a intentar Dar lo mejor De lo mejor En esta partida Y no chupar faros Tan rápido Que es lo que pido Sinceramente Con que quede un empate Yo soy feliz, wey Con que quede un fucking empate Ok, viene alguien para acá Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, chat Cuidado, cuidado Hay que tener bastante Pero bastante cuidado, eh Bastante, pero bastante cuidado Vamos a sacar esto Y se la llevó para allá Está bien, está bien Cuidado, chat Cuidado, cuidado Cuidado, chico Cuidado, chico Cuidado, chico Cuidado, chico Ok, parece que viene alguien para acá Esperemos que no venga para acá Viene para acá, chat Viene para acá Viene para acá O no sé si venga para acá, ok Acaba de volar para arriba Está bien, está ahí Y esperemos que alguien vaya a ayudarle Sí, ahí va, ahí va alguien Ahí va alguien Ok Creo que ya me vio Creo que ya me vio, chat Creo que ya me vio Vamos a poner esto acá Rápido, mi amor Rápido, mi amor Rápido Sálvala, doctora hermosa y preciosa Sálvala, mi amor Sálvala No vayas a caer No vayas a caer, güey No vayas a caer Te lo pido de corazón, güey No vayas a caer Güey, rápido, rápido Desde que pases a mitad De que pases a mitad Ahí está, gracias, gracias Bastante bien, güey Bastante, pero bastante bien, chat Nosotros, fuga de acá Dijo la tortugona Vámonos de acá Y vámonos hasta acá Vamos a hacer esta máquina, güey Ok What the fuck Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a hacer esta máquina Por favor, hagan máquinas Corazones Se los pido Por favor, hagan máquinas Se los pido de corazón Por favor Ah, mierda, mantequilla Cagándola, como siempre Mantequilla Mantequilla, güey Mantequilla Qué triste, güey Qué fucking triste Ok Otra vez la coordinadora Acaba de caer Está bien Pero la doctora Se puede curar Que eso está bastante Pero bastante genial Güey, priest Hija de la ñonga Ven por acá, güey Tú tienes que hacer máquinas What the fuck Qué rayos andas haciendo, priest Qué rayos andan haciendo Está bien, está bien Vamos a hacer esto Rapidongo, rapidongo Nosotros, entonces Hay que hacer full máquinas Por lo menos Full, pero full máquinas Ok Tú acabas la máquina, priest Yo me voy de acá Yo voy a hacer esta máquina Que está acá Tú acabas la máquina, priest Espero que sí la acabes, eh Espero y quiero que sí la acabes Tengo demasiadas Demasiadas animaciones Con la maldita cieguita Que está bastante Pero bastante genial Mira, chequen de todo esto Ok Aquí estaba alguien Haciendo la máquina Parece que la priest Es la que estaba haciendo La máquina Con la perfumista Porque aquí podemos ver Sus stickers Sus stickers Ok Quedan solamente Dos máquinas Quedan, chat Bastante, pero bastante bien Le están aguantando Bastante bien Sinceramente Como no tienen idea Bastantongo, wey Bastantongo Bastantongo Dos máquinas Focus on the coding Por favor Hermosos y preciosos Aquí hay otra máquina No, aquí no hay otra máquina Hasta aquí en parte hay otra máquina Ok, hasta ahí hay otra máquina Pero solamente hay una What the fuck ¿Y dónde están las demás? Por aquí debe haber otra Sí o sí, wey What the fuck con esto What the fuck con esto, chavo What the fuck con esto Pues vamos a hacer esta máquina Entonces O creo que ya la están haciendo No tengo ni idea Ok, aquí hay otra máquina Acá adentro Pero me da miedito, wey Porque ahí está la maldita Geisha Y nosotros Como cieguitas Tenemos que ir Prácticamente Donde no está el cazador Así que hay que tener Bastante, pero bastante Cuidado, chat Bastante, pero bastante Cuidado Mierda What the fuck Se me quedó Toda esta puta mamada, wey Se me quedó Toda esta puta mamada, wey ¿Qué pedo con esta mamada? Hay que tener cuidado, chat Hay que tener bastante cuidado ¡Ay! ¿Dónde, mi amor? Hija de puta Se me dio mierda esta Ok, parece que se fue, wey Se fue, se fue, se fue Ok, está bien, está bien Focus on the coding, por favor Ok, están a todos ahí What the fuck What the fuck con eso, chat What the fuck con eso Hagan máquinas, mi amor Hagan máquinas, por favor Hagan maquinongas Se los pido Hermosos y preciosos Focus on the coding Por favor, hermosos Wey, solamente quedan dos máquinas Se los pido de corazón, wey Que no muera Ok, por favor Cúrame, 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 cúrame Cúrame, mi amor Gracias Gracias, chiquita Hermosa y preciosa Gracias por curarme Te lo agradezco de corazón, wey Te lo agradezco bastante de corazón Ok Acaba de caer la pristes Está bien Mientras no caiga otra vez La coordinadora Que es la que ya está a punto de morir Con eso me conformo bastante Pero bastante Como no tienen idea Así que nosotros vamos a tratar De hacer esta máquina a muerte Puede que venga para acá, chat No lo sé Puede que venga Esperemos de que la doctora No caiga, sinceramente Espero y quiero de que no caiga Ok Y se la anda rifando O no lo sé Ok Bastante, pero bastante bien, wey Y no recibió daño alguno Bastante Pero bastante bien, ok Le acaba de dar otra vez A la doctora Ahora están dos heridas Y eso está mal Eso está mal, chat Eso está mal, ok Esta máquina ya está hecha Bastante bien Solamente queda una máquina ¿Dónde está la otra máquina? Ok Simplemente me está marcando Esta máquina, chat Nada más me anda marcando Esta fucking máquina Así que vamos a tratar De hacer esto Ok ¿Quién es la que está ahí? Ok Va a caer alguien, wey Va a caer alguien ahí Vamos a arriesgar aquí, chat Vamos a arriesgar aquí Vamos a tratar de hacer Esta maquinonga a muerte Que es la que ya estaba Literalmente a puntito, wey A puntito A puntito A puntito Esperemos de que la pristes La pueda rifar bastante Pero bastante bien, ok Acaba de caer la pristes, bebé Hermosa y preciosa Acabas de caer pristes Bebé hermosa y preciosa Ok Esta máquina ya está a puntito Así que está bastante Pero bastante bien Y vamos a ver Si la puede rescatar La coordenadora Bebé hermosa y preciosa Esperemos de que Se la pueda rifar Esperemos de que Se la pueda rifar Ahí está bastante bien Ole mi amor Sáquense a la verga de aquí Fugón dijo la tortugona Bastante bien, chat Vamos a tratar de hacer Esta comporta entonces A ver si podemos escapar Espero de que no use teleport La maldita zorra, wey Espero y quiero de que no use teleport Ok, acaba de caer la doctora No importa Un sacrificio Es un sacrificio, chat Un sacrificio Es un sacrificio Por favor No vayan a rescatar, wey No vayan a rescatar, wey No vayan a rescatar, wey No vayas a rescatar, priestess Te lo pido, wey Cuidado y te vas Pinche priestess, eh Cuidado y te vas a A rescatar, mi amor Cuidado y te vas Lo logramos No, wey No te vayas a la verga, mi amor Vente para acá No Vente para acá, wey Vente para acá Vente para acá, wey No No vayas a rescatar, wey No vayas a rescatar Tiene detection, wey No vayas, wey Te lo estoy diciendo que no vayas Ah, no Se fue para allá, wey Ah, entonces Sí, wey Sí, wey Bastante bien, wey La priestess ya está muerta, wey La priestess hermosa y preciosa Ya está muerta Así que nosotros Está bastante, pero bastante bien Vámonos de acá Vámonos de acá, chat Vámonos de acá Vámonos de acá, chat Ok, pero bastante bien Sinceramente, wey Esta es la diferencia De jugar con suscriptores A con gente random, wey Bastante, pero bastante bien, chat Sinceramente, wey Lo logramos bastante, pero bastante bien Bueno, mi equipo, wey Diferencia de jugar con mis suscriptores A jugar con gente random, wey Bastante bien Y era una arañita, wey Qué triste, qué triste Pero bueno, está bastante bien Pero bueno, nada más, amigos Espero que les haya gustado el video Ya sabes, puedes dejar tu like Suscribirte para más contenido Un saludo para Miss Cracker Un saludo para Weyere Un saludo para Zomin Así que, nos vemos hasta la otra Esta fue mi primera partida Con la cieguita, creo, en el canal Así que, nos vemos hasta la otra Dale like, suscríbete Soy Mantequilla Y como saben Bye Chau 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 Gracias.